la había amenazado con quitarle la vida a ella y toda su familia. El 16 de octubre Rubén Darío Jiménez Pérez firmó un acuerdo ante el Ministerio Público en el que se comprometía a no agredir de ninguna forma que implique violencia a Leida Sterling Vicente Sánchez. Pero este, este mismo lunes, lo incumplió y acabó con la vida de ella y de tres de sus familiares. Al solicitar la orden de alejamiento, Vicente Sánchez manifestó a las autoridades que su espareja es una persona violenta o en ese momento era una persona violenta y que la amenazaba con quitarle la vida a ella y también a su familia. El acuerdo implicaba para el denunciado evitar todo contacto con la parte denunciante a través de medios electrónicos, dígase teléfono, llamadas o a través de terceros con la finalidad de molestar, amenazar, hostigar y o agredirla. El cuádruple homicidio que además ocurrió el día de ayer en el sector El Edén de Mendoza y además de Vicente Sánchez fueron ultimados su madre, Ofelina Sánchez, y también su padre, Robert Ángel Vicente Montaño, de 52 años, el último que falleció la madrigada de hoy. Cuando hablábamos de este caso, nos referíamos a dos muertes, incluyendo la cuñada y la madre, y también nos referíamos a una persona gravemente herido, y hoy ya queda a la luz que era su padre, quien también murió el día de hoy. Esta información nos hace pensar y dudar de nuestras autoridades, cuando muchas veces simplemente se ponen de acuerdo para no verse, pero ¿quién está pendiente a que uno u otro pueda caerle atrás? Una persona que amanece a otro, que amanece, amenaza, golpea, abusa, y dice que va a terminar con la vida, y nadie más sale en defensa de ellos en esta sociedad. Da pena que este caso también haya consternado a tantas personas. Se llevó el niño, todavía no han dado con él, ¿qué habrá pasado? ¿Qué está pasando en esta sociedad? Alguien tiene que dar la cara y defender a esta familia, y alguien tiene que abusar de este gran abusador. Dejen sus comentarios, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales en Instagram, arroba 829music, y el mío personal, arroba Adán Lester. ¡Nos vemos! Adiós. En el próximo video. ¡Suscríbete!